Migrantes son recibidos por autoridades federales, guardia nacional y gente de inmigración. No permiten el libre acceso a las caravanas, como anteriormente se hacía. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha ordenado que todo aquel que quiera ingresar al territorio nacional sea bienvenido siempre y cuando haga todo el trámite para estar legalmente en el país. De lo contrario no se permite el libre tránsito, lo que ha causado molestia a los migrantes, en su mayoría hondureños, los cuales se quejan de las nuevas medidas ejercidas en contra de ellos. En el video podemos observar cómo un migrante amenaza a un agente de inmigración. Básicamente le dice Lo único que queremos es llegar a Estados Unidos, no estamos haciendo ningún daño a tu país ni a tu gente, venimos en paz, pero si de lo contrario tú tocas a mi gente, refiriéndose a los migrantes, se va a armar algo grande. Queremos llevar el diálogo con ustedes, queremos apoyarlos, sabemos que vienen cansados, sabemos que algunos vienen, que requieren de alguna atención médica, sobre todo y particularmente con los niños, queremos invitarlos a que aborden los autobuses, por favor. La caravana que venimos ahorita no venimos a pedir papeles, yo estuve seis meses en el siglo XXI, yo entiendo todo lo que tú quieres hacer por mi gente, no queremos pararnos en tu país, solo es una caravana que quiere pasar por tu país, no te venimos ofendiendo a nadie, no hemos molestado a nadie, vienen las cámaras, nos vienen observando, no estamos molestando a nadie, solo dejarnos pasar libremente que no nos vamos a meter con tu gente, tocas a unas personas de acá y se te va a armar un combo, con todo el respeto, nadie quiere buscar problemas, era una caravana pasiva, pasiva, solo queremos pasar libremente, libre, esto es blanco, blanco significa paz, con todo el respeto queremos paz, pasar con paz, nadie quiere papeles. El gobierno mexicano, con información del canciller Marcelo Ebrard, informó en los pasados días que Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo, el cual se basa en que México disminuirá de manera drástica el flujo migratorio a los Estados Unidos, usando métodos planteados por el gobierno mexicano, en lo cual el país del norte ha estado de acuerdo, sin embargo, si las medidas tomadas por México resultan ineficientes, el gobierno estadounidense le dirá qué hacer y cómo hacerlo. El plazo establecido por los Estados Unidos para ver si la estrategia anti-inmigrante de México da resultados es de 45 días, de lo contrario, Estados Unidos tomará las riendas de dicha estrategia, y en dado caso de que México se niegue, el presidente Donald Trump impondrá los aranceles del 5% a todos los productos mexicanos, como medida de castigo a México. Sin duda esta situación de la migración a nivel mundial es un asunto bastante serio y para la mala fortuna de México le tocó ser el vecino del país más poderoso del mundo, por el cual forzosamente tienen que pasar las miles de personas que ven en Estados Unidos el país que consideran el de sus sueños. Por otro lado, México está haciendo de manera más implacable su trabajo en la frontera sur, redoblando los esfuerzos para evitar el flujo masivo en territorio nacional. Solo aquel que decida acatar las normas de México podrá tener una posibilidad de permanecer en el país y quizás avanzar al norte en busca de llegar a la frontera, de lo contrario son deportados a sus países. Dime tú qué piensas de esta nueva medida que está tomando el gobierno mexicano en contra del flujo masivo de migrantes. ¿Crees que se violan sus derechos humanos o que el gobierno simplemente está haciendo su trabajo? Gracias por compartir nuestros videos, darle me gusta y comentar. Esto fue Efecto Noticia.